Si acuesto temprano, mañana hay que estudiar Eh, pero llamo' a la amiga diciendo pa' janguear Eh, tiene un culito ahí que la acabo de testear Eh, pero en bajita, ella no es de frontear Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé, marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé, marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó, pero Ahora enrola y lo prende, es panita del que vende Eh, tiene amarla de repente, no sé si me miente Pero sé que tiene más de veinte, lo he hecho de tequila ni lo siente Ahora ve la vida diferente, buena pero le gusta un delincuente Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé, marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé, marihuana y bebida, gozándose la vida como es Se dejó hace poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que es como su jeva Que le trajo cinco doce pa' que se las beba Ella es calladita, no es que no se atreva Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo, mejor Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo, mejor Quítate la ropa que hace calor Días de playa, noches de terror En la gaveta dejo el temor Pa' la envidiosa, pa' si amor Yeah, 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 yeah Tiny, tiny, ey Bajon y bae, 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 bae Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé, marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé, marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó, pero Alópezé y ya te envía Que nada el cielo vino, en el cielo venido Ya sé que me envía Lo mundo que yo vi todavía Tanté la vida, mano por madre, me acabaron Al menos que no te envía La vida, la vida, mamá por verde Seguire la vida, nosotros Ya sé que me quedaste Ya sé que me quedaste Ya la vida, señora El 여ero